¡Suscríbete al canal! El capítulo número 3 para leer de los versículos 1 al 5 Y lo vamos a leer inmediatamente en esta hora Dice Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios Y a la paciencia de Cristo Gloria al Señor Bueno, tenemos en esta segunda carta a la iglesia de Tesalónica Donde el apóstol Pablo empieza a instruir nuevamente Pero en otra etapa a la iglesia de Tesalónica Al principio era ustedes tienen que conocer a Cristo Ustedes tienen que entregar su vida Tienen que reconocerlo como su Dios Pero ahora ya va a una segunda etapa Algo a una etapa superior espiritualmente hablando Y es como que les dice Ojo que Cristo viene Pero mientras viene debemos prepararnos También les dice Que el hombre de pecado se va a levantar El hombre de pecado va a querer confundir Engañar Va a querer llevarse a muchos Pero ustedes tienen que permanecer firmes en la fe Porque ustedes Continúo con lo que hemos leído hasta el momento Ustedes son escogidos para salvación Escogidos para salvación Ustedes son a través de la sangre de Cristo Nosotros Ustedes y nosotros somos escogidos para salvación Para honra y gloria del Señor Y hoy día Dios nos viene a instruir En una etapa que estaba viviendo el apóstol Pablo Era una palabra que tenía que seguir corriendo La palabra de Dios Tenía que seguir enseñándose Tenía que seguir visitando distintos grupos A distintas denominaciones Por decirlo de alguna manera A distintas comunas Para ir entregando la palabra del Señor Pero se levantaban muchos obstáculos Así como cuando usted Quiere hacer las cosas bien Cuando usted quiere entregar su vida a Cristo Cuando usted quiere Reconocer a Dios en todos sus caminos Aparecen los problemas Las dificultades El enemigo se enoja Se molesta Y quiere destruirnos Quiere destruirnos Y cuando hablo de destruirnos No es que nos va a matar Ni nos va a asustar No Me refiero espiritualmente Al enemigo no le importa Si usted se está destruyendo O no Ahí afuera En el alcohol En las drogas Él se pone feliz Por supuesto Pero no es sumisión No es sumisión Que nosotros estemos Viviendo en el pecado No es sumisión Sumisión Es que nosotros nos alejemos De Cristo Y por ende Después viene la consecuencia De alejarnos de Cristo Del pecado O de los vicios De muchas otras cosas más Pero la palabra de Dios Es importante Que siga corriendo Que siga desarrollándose Y eso ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra parte? En eso En primer lugar Estudiarla Por supuesto Para poder saberla Y para poder hablarle A los demás de Cristo Ya sea Como siempre lo decimos Ya sea en el trabajo En el colegio En la universidad Donde quiera que estemos En nuestra población En nuestra junta de vecinos Donde quiera que estemos Podamos hablar De lo que Dios Ha hecho en nuestra vida En nuestro corazón Y parte diciendo El apóstol Por los demás hermanos Orad por nosotros Para que la palabra del Señor Corre y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros ¿Y por qué? El apóstol Pablo Le dijo Con mucha dolor Con mucha dificultad Con mucha prueba Nosotros pudimos ir A Tesalónica Y predicar la palabra del Señor Pero ahora debemos ir A otros lugares Y las pruebas Son las mismas O más difíciles Son complejas El hombre de maldad Dice más abajo El hombre malo Quiere destruirnos Quiere terminar Con la senda Con el camino Que Cristo tiene trazado Para nosotros Pero en Cristo Todo se puede En Cristo todo es posible Porque dice luego Pero fiel es el Señor Que os afirmará Y guardará del mal ¿Por qué dice Que fiel es el Señor Y nos afirmará Y nos guardará del mal? Esto le va a pasar El Señor va a ser fiel Con los que estén Haciendo su voluntad El Señor puede ser fiel Con quien el quiera Puede sanar a quien quiera Puede bendecir a quien quiera Pero nosotros Llegamos al plano espiritual Si nosotros Si nosotros no estamos En el Señor Si nosotros no estamos Haciendo su voluntad Si no estamos Leyendo su palabra Si no estamos cumpliendo Su palabra Predicando su palabra ¿Qué fidelidad va a tener El Señor con nosotros Si no vamos a tener Relación con Él? Pero dice que fiel es el Señor Que os afirmará Y guardará del mal ¿De qué mal? El mal no va a venir A nuestra vida Por querer alejarnos De Cristo No nos confundamos Querido hermano No es que si nosotros Nos alejamos de Cristo Dios nos hace muchas cosas malas Para que nos vaya mal en la vida Y volvamos a Él No No, no es así Cristo quiere bendecirnos Cristo quiere que nosotros Estemos fuertes Que nosotros estemos En comunión En alegría En gozo En la palabra del Señor Y cuando queramos Buscar más de Cristo Cuando queramos predicar Su palabra Cuando queramos Llevar el testimonio A muchos lugares El mal La dificultad El problema La adversidad Se va a levantar Pero nosotros vamos a poder decir Que el Señor es fiel Porque está con nosotros En medio de la adversidad En medio de la prueba Y dice Tenemos confianza Respecto a vosotros En el Señor En que hacéis Y haréis Lo que os Hemos mandado Y el Señor En camino Vuestros corazones Al amor de Dios Y a la paciencia De Cristo Dios requiere de su ayuda Dios requiere de mi ayuda Recuerde que la palabra del Señor Dice Y lo hemos dicho muchas veces Que si nadie de nosotros Predica Si nadie de nosotros Habla de Dios Si todos nos quedamos callados En silencio Si todos somos cobardes Por decirlo de alguna manera Las piedras incluso Podrían hablar Pero la palabra del Señor No va a dejar de correr La palabra del Señor No va a dejar de testificar Pase lo que pase En la política Pase lo que pase En la maldad del hombre Pase lo que pase En los pensamientos humanos Que puedan haber el día de hoy Vengan la ideología Que vengan Vengan las pandemias Que vengan Vengan terremotos Vengan hambre Vengan penitencia Pase lo que pase La palabra del Señor Siempre seguirá firme Y corriendo de una u otra manera Pero Dios nos hace Una invitación especial Hoy día a usted Y a mi querido hermano Dios nos está diciendo En esta hora Que quiere Que nosotros Seamos los responsables Que la palabra de Dios Corre ¿Está dispuesto? No se trata Que va a andar en la calle Hablando Predicando En todo momento En todo rato Hay lugares Hay instancias Hay momentos Que Dios nos regala Puede ser en la calle Por supuesto A voz A voz abierta A gritos fuertes Podemos predicar en la calle Pero también puede Predicar en su trabajo También puede Predicar en el colegio Lo que decimos siempre Y lo más importante Que haya testimonio En nuestra vida De que Cristo Ha cambiado Y ha transformado En nuestra vida Como lo hizo con la iglesia De Tesalónica Para que ellos después Hablaran de las nuevas De las buenas nuevas De salvación Así nosotros También lo podamos hacer Podamos testificar Que Cristo Cambió Y transformó Mi vida Y mi corazón Y hoy día Soy una nueva criatura Y hoy día Puedo decir Que soy un escogido Del Señor Puedo decir Que Él me ha dado Salvación y vida eterna Puedo decir Que Él es mi Dios Mi Señor Y mi Salvador Que Dios Nos bendiga Grandemente En esta hora Y esta enseñanza Sea de mucha bendición Para cada uno De nuestros corazones El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Y tú No